Pedro, no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo, Pedro, no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo, Pedro, eres un asustado, a los fondos fuiste, lo tienes en mi mano Estás tonteando, hasta con casa, si aún es en tu al lado, nos tienes cansado El peso es por tu reo, en las luchas sociales no les veo Mientes muchas, no les creo, porque el peso es patoreo del feo Pedro, en la calle hay muchas batallas, y tú solo te sumas en campaña Pedro, no mientes y nos engañas, toca poder y te callas Pedro, no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo, Pedro, no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo, si vas a ir con Pablo, no te hagas el loco Tu amigo Iván Teron, no te está comiendo el coco Cuando metiste al coleta, nos metiste a nosotros Ana Patricia Botín, no decide mi voto No es casualidad, no es casualidad, en la historia está De que van de estar, cuando se hay que mojar Pedro, Pedro Cuando se hay que mojar Pero no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo, pero no duermes tranquilo, porque tienes un amor prohibido Porque al verte es más que un amigo, sabemos que te gusta Dilo, dilo Dilo, dilo